Vinieron nosotros como comunidad, en esta segunda solamente salimos, sobre todo que es Reweyco, Trangil, Colotuve, y ahí son siete comunidades que son afectadas por el mismo, la llena. Solo en la llena de invierno siquiera se llena. Ustedes ven que las aguas suben bastante, y cómo será cuando ustedes entregan esas aguas. Y esas centrales que están diciendo que es de paso, no es de paso. Eso es una mentira que dijeran ustedes que son de paso. Porque todos vemos que traen una cantidad de agua vacía a este lago. Y eso nosotros no queremos y no estamos de acuerdo con el proyecto. Esa es la última palabra de la comunidad de Inalquía. Eso se me. Y otra cosa. Quisiera saber yo cuál es el verdadero dueño, porque yo creo que usted no es el contratista, no sé cómo es usted, porque... Empleado. Empleado. En realidad, en este momento, yo estaría eternamente diciendo que otra reunión no sería con ustedes. Si ustedes quieren tener otra conversa, sería con el verdadero dueño que compone esta empresa. Porque si no fuera así, no hay más reuniones con la empresa. Esa es la última palabra que dicen los ocho que estamos aquí reunidos en esta tarde. La última palabra es esto. Es el vicepresidente. No hay más reuniones, porque yo como vicepresidente ya tenemos esta reunión y no podemos hacer otra reunión. Y estamos con el no. Con el no. Porque nosotros no vivimos por los endezas, ni tampoco por empresas, sino por trabajos nuestros. Trabajamos la tierra, criamos animales, vendimos animales, y también ya la plata no se gasta, se pone en el banco, y en esa plata trabajamos nosotros. Nosotros no andamos pidiéndole a endezas, como han dicho que la gente de aquí, la comuna, no tienen ni que comer, no tienen cama, están durmiendo con puro cuero de oveja. Esos tiempos pasaron. Hoy día no. Y decimos que el no y el no nomás. Y no, y no nomás. Y aquí estamos varios lugares que están dirigentes de Trángil, Río Hueco, y así también Panguipulli, la comuna, también están junto a vosotros en este día de hoy. Y eso es lo que han escuchado, como vino este caballero el otro día, vinieron a escuchar el no. Nosotros no estamos para negociar. Eso es caballero. Vamos a dar la participación a la vocera un momento. Bueno, solo agregar, ante todo lo dicho anteriormente, de que queremos nosotros, de parte suya, que quede explícitamente en la adenda, que nosotros estamos en desacuerdo con el proyecto central hidroeléctrico en el TUM. Por todas las malas prácticas que se leyeron en el documento, y también porque nosotros consideramos que es un daño irreparable para nuestra vida cotidiana, como mapuches de este sector, que hemos vivido toda nuestra vida en este lugar. Solamente eso. Sí, esa es la respuesta. La respuesta es de mucho daño que nosotros le han hecho. Lo han robado socios. Cuando integraron la mesa de la Juan Quintumán, incluso sacaron socios de acá, lo llevaron arriba y lo congregaron a su mesa de la empresa, que nosotros tuvimos que verlo ligado.